Tras años siendo uno de los equipos más estables de toda la Premier League, el Barley está en problemas. Y hoy venimos a explicaros por qué debería quedarse en la Premier League y qué le está pasando a los Clarets. Bueno Juan, tú y yo perpetramos en su día un vídeo de pretemporada que abrimos diciendo que no teníamos nada que contaros sobre el Barley. Bueno, aquel vídeo repasando los fichajes del Barley que se resumía Dale Stephens. Y aquí estamos de nuevo para daros otra vez de comer un bocata de ladrillos. Un bocata de ladrillos que en el apartado de fichajes ya os podemos adelantar. No hay novedades, la novedad que había fue la novedad que ha habido este verano. Y tenemos que contar por qué este equipo está en problemas en el arranque de temporada, qué puede hacer para mejorar y sobre todo por qué insistimos tanto en que nos gusta el Barley y queremos que el Barley se quede en la Premier League como uno de nuestros equipos insignia. Exacto, y por eso hemos dividido el vídeo en dos partes. Una en la que os explicamos por qué el Barley es tan importante en este folclore británico, en este folclore de la Premier League y no podemos permitirnos perder a un equipo como los Clarets. Y ya luego os explicaremos por qué futbolísticamente hablando no está funcionando bien el equipo de Shondike. Pero si os parece vamos a empezar por lo primero, por qué el Barley es tan importante en nuestras vidas. Y qué mejor forma, Juan, de explicarlo que mediante anécdotas que explican por qué el Barley es un equipo diferente a los demás. Por supuesto, hay un punto que a nadie se le escapa, son los grandes representantes del fútbol tradicional, del 4-4-2, el patadón. Vease tradicional, el patadón, los melones, la carretillada de sandías a dos torres que tienen por delanteros. El cabezazo, trabaja mucho el cabezazo. La patada, el codazo, el centro lateral, pero lateral muy lateral, como desde tu propio campo ya incluso. Te apuras tanto la línea de cal que ya has centrado la cabeza de la anciana que estaba en primera fila. Sí, ese es el juego del Barley. Chris Wood te la remata en la cabeza de la anciana, por otra parte. Te la remata también. Ah, bueno. Chris Wood, todo lo que sea medianamente esférico, dice, yo lo voy a intentar. En casa del Chris Wood no hay lámparas redondas, porque se las ha cargado todas de una chilena. Boles para la ensalada tienen que ser cuadrados, tienen que ser platos cuadrados, porque si no, de repente su mujer le pasa un bol y de repente dice, hombre, es que acabas de romper otro de un cabezazo. Hostia, Chris, toda la ensalada en la pared otra vez, macho. Tienes mucho dinero, pero no ganamos para ensaladeras, o sea, tienes un problema, estás loco, eres un enfermo. Más allá de las enfermedades mentales que pueda tener Chris Wood, hemos querido rescatar algunas historias que, sobre todo, tienen que ver con sus aficionados. Y es que, Juan, estamos hablando de aficionados muy especiales, tanto en lo que hacen, en su comportamiento, como también físicamente. También físicamente, porque podríamos decir que son unos aficionados coherentes con el estilo futbolístico de su equipo. Y es que hay un estudio de 2018 que reveló que los fans del Barley son los más feos de toda la Premier League. Lo dice un estudio, ¿eh? A ver, también es verdad, es un estudio bastante marrullero de una web de Reino Unido, pero hicieron una encuesta y los datos revelaban... Hermanados con la Universidad de Noruega. La Universidad de Noruega siempre mete ahí donde no puede. En general, enmarados con la universidad como concepto, los resultados arrojaron que el Barley era el equipo con los aficionados más feos, porque solo un 1% de los encuestados los había dado como seguidores bellos. Fríos datos. Fríos. O sea, fríos congelados, ultracongelados. También te digo que no sorprende a nadie esto. Pero solo un 1%. Y me gusta pensar en ese 1% que dice que la belleza es subjetiva siempre al fin y al cabo, ¿no? Pues yo me encontré un chaval, una chavala de Barley. Hay gente que a Adrian Brody lo ve guapo. Pues Adrian Brody podría ser perfectamente un fan del Barley. Incluso a mí lo que me gustaría saber qué votó la gente de Barley. Porque son capaces de decir, no, no, yo soy de Barley y somos los más feos con orgullo de toda Inglaterra. Reconozco mi fealdad. Efectivamente. Que en cambio no es, por ejemplo, la del Leicester City, que en ese estudio que os mencionamos, el equipo más guapo. El equipo más guapo de la Premier League, con sus aficionados, al menos según este estudio, el Leicester City que se lleva un 9% de los votos. Ya vemos que si el campeón es un 9%, mucha gente barrió para casa y se votaron a sí mismos, ¿eh? Hombre, pero bueno, Leicester es una ciudad multicultural. Sí, sí, sí. Un crisol de culturas y de teces de diferentes colores. Y esto no lo... ¿De teces? Es que no sé. ¿De teces? ¿Tiene que ser? Tiene que ser, ¿no? Hombre, teces. Sí, tiene que ser. No hay más. Pero que estás rozando tanto heces que estás ahí en la rotonda derrapando. Hablando de belleza, quizás no es lo mejor. ¿Cuál crees que es el segundo equipo más bello? Que este dato no lo pone en el guión y me lo sé. Vale. ¿El Newcastle? Sí, hombre. Ni loco. Tú no has estado por Newcastle. ¿Algún equipo de Londres? Más feo que una nevera por detrás. El Chelsea, Barrio Post... No. Cerca. Caliente, frío... Más o menos. Más en la costa. ¿Brighton? Brighton, efectivamente. 8% de votos. 8%... Tampoco me... La gente de Brighton seguro que es guapa también. Me pega como un sitio... Guapa en actitud. Un sitio de guapo. Bueno, aparte de la belleza del Barley, también queríamos contaros alguna otra historia. Como, por ejemplo, Juan, el caso de un tipo que su amor por el Barley llegó incluso a que se cambiase el nombre. Esto ya os lo contamos en un vídeo hace tiempo porque lo queríamos volver a rescatar para un vídeo dedicado solo al Barley. Y estamos hablando de un tipo que a día de hoy se hace llamar. Bueno, se hace llamar y se llama, como así aparecen los registros, Dave Barley. Dave Barley. Y se lleva llamando así ya casi, pues está cerca de los 50 años. Increíble. Desde que el equipo bajó en 1976 le costó 7 libras, yo creo que barato. O sea, están perdiendo dinero en el registro civil de Barley. El momento que te viene un desequilibrado como este tipo a cambiarse el nombre por Dave Barley, sácale 30, que las va a pagar. Las va a pagar, no tiene nada que perder la vida. Y sobre todo, molaría que hubiera un tema de copyrights que le llevara por derechos el Barley a juicio como diciendo, oye, usted no es el Barley. Usted simplemente es Dave y está, pues bueno, no demasiado bien de la cabeza, la verdad. Es un tipo que se puede constatar rápidamente que no está muy bien de la cabeza porque además llamó a su hija Claret. Cuidado. Pero es que la quiso llamar Barley, que es lo peor, y la madre no le dejó, pero estuvo a punto de llamarla Barley para luego llamarse Barley Barley, que habría sido gravísimo. Esa madre. Hombre, esa madre ya se lo olvidas. Cogiendo el pomo de la puerta y diciendo, hasta aquí. Por supuesto, divorcio mediante. Dave es soltero porque él dice que su único amor es el Barley. Hombre, yo creo que no es solo por eso, Dave. Creo que la convivencia es difícil contigo. Creo que intentar llamar a tu hija Barley es una buena pista de que quizás no eres el mejor marido del mundo. ¿Cuál es el tema con Dave? Que más allá de su nombre, si por algo es el hombre Barley, es porque, atención a este dato, desde 1974 no se pierde ni un solo partido de su equipo. Ese día en el que se lo perdió, en 1974, fue un enfrentamiento contra el Newcastle que, por cuestiones del tiempo, de la climatología, esos días, se tuvo que posponer el partido seis veces. Lo pospusieron tantas veces que al final Dave el hombre no sabía dónde se jugaba y no pudo ir a verlo. Fue por estadios de Inglaterra a ver si se jugaba ese partido, pero no hubo manera. La verdad es que me encantan estas historias de gente que ha ido durante 25, 30, 40 años todos los días, todos los días. Pero esto incluye todos los amistosos de cualquier sitio al que vaya. Es decir, tú en verano, las vacaciones de Dave dependen de dónde vaya el Barley. Tailandia, Tailandia. Tailandia, y así, y así un montón. Y eso nos va a llevar a una de las anécdotas que es bastante interesante. Por supuesto, los partidos en la pandemia no los ha podido ver y, de hecho, veías alguna entrevista que el hombre decía, a ver, tengo un par de ideas legales y otro par de ideas no legales para ir a ver los partidos. Por supuesto, acabó entrando dentro de la constitución nuestro amigo Dave. Pero hablando de que él tenía que planearse sus vacaciones, en verano de 2019 esto le llevó al probablemente pico de su carrera como aficionado del Barley. Pues bueno, al pico de su carrera como ser humano, porque por un momento tocó a Dios la omnipresencia y el estar en dos lugares al mismo tiempo. Y es que en verano de 2019, hace muy poquito, el Barley organizó dos amistosos al mismo tiempo y se organizó para estar un ratito en el partido contra el Port Bale y otro en Crew. ¿Te lo imaginas a Dave diciendo? Locura. Ah, ¿queréis desafiarme? Sí. ¿Os vais a cagar? Port Bale y Crew, ¿eh? Qué locura. Y seguramente, mientras estaba conduciendo de un sitio a otro, llevaría un Skype con dos móviles viendo los dos partidos. Por supuesto. Además de esto, fijaos hasta qué punto llegan las historias de Dave, que en su día llegó a jugar para el Barley. Y esta historia es curiosísima. Y es porque se fue, siguiendo al equipo, a Mallorca. Porque estaba el equipo ahí, pues... ¿Ese verano tuvo suerte? Hombre, es verdad. No fue afortunado. Es verdad que ese verano no le tocó las Highlands, pero se marcharon a Mallorca. ¿Sabe Dios para qué? ¿Sabe Dios para qué el Barley en aquella época se iría a Mallorca? Se puede intuir británicos, Mallorca, probablemente mucha preparación física. Efectivamente. Mucha concentración, meditación, vida tranquila, vida sana. El caso es que el Barley, Dave preguntó al Barley contra quién se iban a enfrentar en el próximo partido y le dijeron que no tenía ningún partido programado. Acabó el Barley jugando un partido amistoso contra un once de camareros en Magaluf. Esto es así, ¿eh? Y claro, el partido era tan... Iba a decir lamentable, pero yo creo que se puede calificar casi como clandestino. O sea, un partido fuera de la ley. ¿Un partido que debería haber sido prohibido? Sí. Probablemente. Que no se prohibió, se llegó tarde. La aplicación de la ley llegó tarde. Sí, llegó tardísimo. Llegó tardísimo. De hecho, es que el concepto que me vuelve loco es un all-star de camareros de Magaluf. Se presentaron cien, eligieron a los once, conferencia a este, conferencia a este. ¿Y el pospartido? Hombre, te puedes hacer una idea. Hombre, cerraron el bar por dentro. Vamos, vamos, vamos. Y ahí nunca más se supo. Pues el caso es que el partido fue tan lamentable que Dave llegó a jugar unos minutos con el Barley porque fue a verlos y claro, el entrenador del Barley dijo, sale a jugar que están siempre con nosotros. Así que, para que veáis hasta qué punto llegó Dave como aficionado del Barley. Además de eso, también nos tenemos que hablar de más peripecias de sus aficionados, como por ejemplo, Juan, en 2016, cuando un fan del Barley, después de ganar en el tiempo de descuento al Everton, entró en un pub a celebrarlo a lomos de su caballo. A ver, a ver, qué importante en la vida es saber tu sitio, ¿no? Saber dónde estás. A ver, a ver, yo, un mensaje ya casi, esto es un patrón. O sea, estamos hablando de que André Arsabin es probable que quizás sea fan del Barley. Es bastante probable. Hombre, es verdad que poniendo el listón en André Arsabin, que lo que se fue es a un prostíbulo con un caballo, es verdad que esto se queda corto, ¿no? Nos sabe a poco. Bueno, probablemente, quizás fue Arsabin que fue en caballo porque escuchó jarana en el pub y dijo, aquí hay mucho ambiente. Y se tiene que estar llegando una increíble. Entró ahí con el caballo que tiró la puerta ahí con las dos patas y dijo, ah, que esto no es un prostíbulo. Chicos, me voy, aquí solo es el vicerdeza. Yo quiero algo más. Y hablando de pubs y de locuras que se hacen en esos pubs, también es muy curioso lo que hicieron en uno de los pubs de la ciudad que después de que el Barley se metiera en Europa en aquella temporada en la que quedaron séptimos y acabaron en Europa y sale mal. Sale mal, sale mal, casi descienden de ello. Los muchachos cambiaron el nombre de uno de los pubs de la zona por The Royal Dyke, en honor a Sean Dyke, el entrenador del Barley. Me encantaría ver a Sean Dyke siendo miembro de la familia real inglesa. De repente, con esa voz y de repente, yo qué sé, se cae alguna nieta o alguna sobrina pequeña y dice, ah, por favor, que te está estirando en piscina. Levanta, levanta. Levanta, por favor. ¿Sabes qué? Te voy a dar una patada incluso. No te has hecho suficiente daño. No sé si esto es Sean Dyke o es Kike San Francisco. Hombre. Con un poco de sabina y un poco de cadáver. Ha sido una persona con problemas en la garganta, una persona que tiene que visitar al doctor, yo diría, mañana como mucho tardar pasado. ¿No crees que es que la mayoría de cosas que dice Sabina, si las dices con esa voz ya... Suenas profundo, ¿no? Una mesa blanca. Un elefante de peluche. Tus zapatillas negras. Y ya está, ya tienes canción. Con una boina. Con una boina. Y el desván de mis amores. Y ya está, y ya está, se hizo una alentrada. El desván de mis amores. Bueno, por supuesto, un respeto de Daquia, un gran cantautor como es Joaquín Sabina, nosotros somos imbéciles y él no. Y que por otra parte, Sondage, yo creo que se sentiría completamente a gusto en la familia real británica porque tiene más o menos la misma media de edad que los jugadores del Barley. Es cierto. Más o menos. La reunión de Inglaterra jugaría de delantero centro. Además, una de las cosas por las que necesitamos sí o sí al Barley, ya os hemos dicho, por sus fans, que están todos locos, por los pubs que tienen, también porque representa esa pequeña Inglaterra que suele ser olvidada. Y es que Juan es ya no solo una de las ciudades más pequeñas que han sido jamás representadas en la Premier League, sino que a día de hoy, en los equipos que están en la Premier, es la ciudad más pequeña. Son la pequeña Galia. Son una ciudad concretamente de 87.000 habitantes, lo cual choca muchísimo, por ejemplo, con un poco cómo se está moviendo la Premier League actualmente, que vemos que cada vez más hay equipos de Londres, o por lo menos la metrópoli de Londres. Y yo creo que es muy bonito porque ese sentimiento de comunidad que habrá en esa ciudad por el equipo tiene que ser absolutamente bruta. una ciudad completamente loca por el equipo de su ciudad. Son muchos más estrechos. Es el claro ejemplo de una comunidad que, sin su club de fútbol, se queda bastante huérfana. Totalmente. Estaba pensando un club español que tenga una ciudad tan pequeña. Eibar, ¿no? Eibar, es que es el que estaba pensando. Siempre pensamos en lo mismo. Tiene que ser Eibar. Hombre, a ver, es verdad que el Barley tiene 87.000 habitantes. Es que no es mucho 87.000 habitantes. Hombre, no sé cuánto tiene Eibar. Ahora mismo no tengo el senso en la mano, pero yo creo que Eibar tendrá menos, incluso no. Es que es un triple. Hombre, es cierto que a nivel, el Barley que tampoco se nos entienda mal, el Barley es uno de los fundadores de la Football League. Hombre, es un equipo realmente histórico. Y es un club histórico donde los haya. Quiero decir, ver al Eibar en primera es mucho más excepcional que ver al Barley en primera. Pero eso no quita que sea también un buen representante del fútbol. Ahora, además, en ese periodo un poco de centralización del fútbol, de muchos equipos de Londres, que si Manchester o la zona de Manchester, con Liverpool, Everton también. Al menos se agradece que haya, es verdad que el Barley también está un poco por ahí, pero al menos una pequeña ciudad tenga su representado. Totalmente. Y por último, también queríamos terminar este apartado de por qué el Barley no puede descender bajo ningún concepto, hablando, como no podía ser de otra forma, Juan, de alcohol. Hablando de alcohol, porque hemos dicho que el Barley es una suerte de la pequeña Galia, la Resistencia y, pues por supuesto, tienen su pócima. Tienen su pócima. Esto es buenísimo. Que en este caso se llama Benedictine. Es una botella de alcohol de producción francesa, de gradación 40%, 40% de alcohol. Y esta es la botella que le dan como premio al mejor jugador del partido. Bueno, aquí ya vamos mal. ¿Qué podía salir mal? ¿Qué podía salir mal? A ver, no. O sea, no, no. No des una botella de Benedictine, de un puñetero licor, que es que te pone en dos tragos a tope, al mejor jugador del partido. Pero claro, vosotros diréis, ¿qué pinta Benedictine en el Barley? Un licor de producción francesa, eh. No sabéis lo mejor de todo, Juan. Pues tiene todo el sentido del mundo y es que el lugar del mundo en el que más es Benedictine es un club de mineros de Barley, donde hay 600 miembros y más o menos por las cuentas que estiman desde la compañía, se beben mil botellas al año. A ver. A ver. Vamos a hacer cuentas. Vamos a hacer cuentas. Vamos a ver, club de mineros de Barley. Sí. Sois más o menos 600. Un año tiene 365 días y os pimpláis al año mil botellas de Benedictine. Hay que aflojar. Eso está claro. Entendemos que la mina es dura, pero mínimo, mínimo, hasta la una del mediodía, intentar hasta la una del mediodía llegar sin pegarle al codo. Pero es que esto es una barbaridad. Sí, porque estamos hablando, el Benedictine, yo ahora tengo mucha curiosidad por probar el Benedictine. Hombre. O sea, me gustaría mucho tener una botella y poder probarla al mismo para saber a qué sabe Barley. Yo te digo que es lo último que bebes. Ya no por morir, sino porque te quita incluso las papilas gustativas. Yo, que va, que va. Pero hay que probarlo en Barley, en el club de mineros. Creo que cuando entras a la puerta, vas a la puerta y ellos te miran como diciendo pasa, pasa, que de aquí vas a salir hecho un hombre. Si hacemos un viaje a Barley, tenemos que ir a ese sitio y decirles, darnos una de las mil, porque tenéis mil, o sea, por una que os quitemos, no nos va a pasar nada. Hostia, hay que organizar eso, tío. Después de este vídeo, porque como nos moveremos bastante, al final tal o temprano nos moveremos por esa zona para buscar clubes y tal, ir al bar de los mineros a por un Benedictine. Los mineros son gente dura. Hombre. Yo, te sabes, es que esto es un poco leyenda urbana, pero ¿sabes lo que bebían los mineros para desayunar o cuál era el desayuno minero? Lejía. En algunos sitios, no. Era una cerveza con un huevo. Hostia, tío. Y para adentro. Y para adentro y a picar piedra. Hombre, te digo una cosa. Al como un campeón. Pocos trabajos se me ocurren más duros que las minas, ¿eh? Así que todo es poco para enfrentarte a lo que sí tienen que enfrentar. Eso además era porque tenían poco tiempo. Sí, broma esto. Tenían poco tiempo para desayunar, entonces decían, todo lo ve. Que decías, hombre, igual para desayunar quizás es mejor un vasito de leche. Sí, pero es que vale. Pero vas cerveza con huevo en mano. No, esto luego lo cortamos. Esto luego lo cortamos. Sabes que no, pero bueno. Vas cerveza con huevo ya ingerida, mejor. Vale, no lo has mejorado. Creo que incluso lo has empeorado un poquito. Es que lo de cerveza con huevo en mano. Sí, yo producto, un producto semiesférico. El caso es que cerveza con huevo ingerida y vas como un búfalo a la mina. Bueno, eres imparable. Te vas como un búfalo, sí. Bueno, muchachos, creo que ya ha quedado más que claro por qué el Barley tiene que estar en la primera división. No podemos perder al Barley. O sea, si no os hemos convencido con esto para que queráis que el Barley esté en primera, no podemos hacer más. O sea, a ver, ¿no podemos hacer más? Regalan una botella de alcohol al mejor jugador del partido. Tienen unos fans que están tarados. Están en una población que parece la pequeña Galia. Tarados y feos. Es verdad. Son feos. Y además entran con caballos a los pubs. Lo tienen todo. Ahora sí, tenemos que ir a la segunda parte del vídeo. Juan, ¿qué narices le está pasando al Barley? Porque llevamos tres jornadas y tres derrotas. Pues lo decíamos antes. También lo hemos mencionado en el vídeo que decía antes Nacho, que hicimos de previa de la temporada del Barley. Y es que tienen claros problemas de planificación de plantilla. Hay un envejecimiento claro. Es una media de 29 años. La más envejecida de la Premier League. Incluso más que la del Palace. Que eso tiene mérito. Tremendo. Y solo han fichado a Dale Stephens. Que tiene 31 tacos. Tiene 31. Y sobre todo, viene un poco, por ejemplo, para suplir a Hendrick. Que se ha marchado libre porque terminó el contrato. Ya lo sabéis. También Aaron Lennon. También Joe Hart. Han perdido varios efectivos. También hay que reconocer que Sondage es un hombre que utiliza pocos jugadores normalmente. Es una rotación muy corta. Pero también es verdad que no se los traen. Exactamente. Hace falta más. Hace falta más. Y sobre todo, no para esta temporada, que ya empieza a ser un poco alarmante. Sino para la siguiente o la próxima. Claro. Sobre todo por no ir constantemente a contracorriente. Y que en un año tonto sí que te vayas a segunda. Pero ya metiéndonos de lleno en estos tres partidos. Y por qué el Barley está tan mal. Hay algo que tenemos que comentar. Sí o sí. Y es la ausencia de sus dos centrales. De Mee y Tarkowski. Que probablemente son el sistema del Barley. Nos gusta mucho Corky Westwood. En punta nos gusta mucho la asociación de Barnes. De Wood. Cuando entra también, por supuesto, Jay Rodríguez. Pero el sistema se sostiene sobre esos dos centrales. ¿Cuál es el problema? Que empezaron la temporada ambos lesionados. Todavía Ben Mee no ha podido debutar. Y en el caso de James Tarkowski, ya jugó en Liga contra el Newcastle y también en Copa de la Liga contra el Manchester City. Pero todavía no está al 100%. Y en el momento que no está alguno de los titulares, lo que se está demostrando en este inicio de temporada es que el Barley se descompone. Porque el banquillo, si es que existe, porque el banquillo apenas existe, no da la talla. No da la talla, sobre todo porque, como decíamos, además, esta es la posición probablemente más vulnerable para un equipo que, como sabéis, basa prácticamente todo su fútbol en no encajar. Sí. Porque es un equipo al que ahora hablaremos en ataque le cuesta un poquito más. Y entonces esto realmente, al perder sus dos centrales titulares, lo nota muchísimo. Hay datos que lo prueban. El año pasado, 15 porterías a cero durante toda la temporada. Solo el Manchester City tuvo mejores registros en ese apartado. Y esta temporada, solo en tres partidos, ya llevan ocho goles. Hablamos, como decíamos, de dos titulares indiscutibles que tienen que jugar sí o sí, aunque rompamos una lanza a favor del Barley en este caso. Y es que Tarkowski finalmente se va a quedar en el Barley, que ha sonado durante todo el verano mucha rumorología de que podía marcharse al West Ham. Han rechazado cantidades ingentes de dinero por él y yo creo que va a ser fundamental. Sobre este aspecto, bueno, lo primero, Tarkowski también cuidado porque si ya empiezan a sonar equipos para llevárselo, no acabará tardando. Es verdad que tiene un precio muy alto, pero, ojo, mucho cuidado con Tarkowski y Betado Temprano. Siendo internacional inglés, debería irse del Barley. El caso es que, a la hora de analizar al Barley, hay algo curioso. Y es que el Barley, ves sus datos y no necesariamente se ha descompuesto en defensa, es un equipo que ha dejado de ser sólido. No, al contrario, de hecho. Hay algunos datos que lo que dicen es que el Barley se sigue protegiendo bien y sigue siendo un equipo rocoso. De hecho, son el sexto equipo ahora mismo en la Liga. Es verdad que llevamos pocos partidos. Por ahora es una muestra demasiado pequeña, pero sí que deberíamos comentarlo. Son el sexto equipo que menos tiros concede por partido. 9,7. Y en ese sentido han mejorado porque la temporada pasada, en la 19-20, concedían 14,2 tiros por partido. Eso sí, un dato que es escalofriante. Han encajado 8 goles en 3 partidos. Fíjate, antes 15 puertas vacías y ahora 8 goles en 3 partidos. Y solo lo han hecho en 12 tiros a puerta en contra. De poco sirve, Nacho, que te tiren muy poco a porterías y cada vez que te tiran prácticamente te meten un gol. Es básicamente el resumen que podemos hacer de esta estadística. Pues Tandonik Poupa, además, que llama la atención. Uno de los mejores porteros de la Liga. Exactamente, pero creo que es un dato clave para que pasemos a hablar de cómo fundamenta este buen ejercicio defensivo, el Barley. Y es que al jugar muy poco con balón normalmente y jugar muy replegados, se pueden permitir muy pocos errores. Y esa falta de los dos centrais titulares lo han notado mucho este inicio de temporada. Eso es. Además de esas malas cifras que están teniendo en defensa, me parece también interesante puntualizar lo que comenta Andy Jones en The Athletic. Que él lo que dice es que Sean Dyke siempre insiste mucho en rueda de prensa que su sistema es muy sólido, es muy rocoso, pero que depende mucho de la concentración 90 minutos. Es un sistema muy vulnerable a fallos de concentración puntuales. Claro, cuando tu centro de la defensa está compuesto por Jimmy Dan, que apenas tiene experiencia en la élite, y Kevin Long, que es el eterno suplente, es que son futbolistas que no han jugado demasiado juntos. En cambio, Tarkovsky y me se miran y saben perfectamente lo que piensa el uno y el otro. Es ahí cuando el sistema del Barley se ha caído. Sigue siendo un sistema que, por los datos, complica la vida a los rivales, pero no es esa misma solidez la que aportan Dan y Long, y por supuesto ahora sí aparecen errores individuales en el marcaje, en la concepción del espacio cuando ataca al rival, que les ha matado por ahora. Yo creo que esto, de nuevo por intentar aterrizar un poco, clave para entender el Barley es un equipo que no exige 10, es prácticamente de ninguno de sus futbolistas, pero exige un 7 toda la temporada. Y todos un 7 además. Toda la temporada, todos los partidos, todos los partidos, no hay errores individuales, no brillan excesivamente ninguno de ellos, porque es uno de los equipos, yo diría, más colectivos que hay en la Premier League, sin duda, no tienen clara dependencia, aparte de, ahora hablaremos de McNeil y ese talento un poco más diferente. Pero no hay ninguna estrella que sobresalga como Danny Ings en el Southampton. Pero son gente que tiene un rendimiento muy sólido, durante toda la temporada tienen muy pocos fallos individuales, como tú bien dices, como llevan muchos años jugando juntos, se coordina muy bien entre ellos, se entienden muy bien y cuando falla alguna de las piezas titulares, de nuevo volvemos a lo mismo, si falla el plan A, no hay plan B, ese es el problema del Barley. Y además de hablar de su defensa, que ya veis que está teniendo ciertos momentos de desconcentración que están pagando muy caro, también por supuesto hay que hablar de su ataque, porque si una mala defensa no compensa con un buen ataque, el equipo está donde está ahora mismo, sufriendo a pesar de que llevemos pocos partidos. Y aquí es donde tenemos que hablar de un bajón en las cifras, que sí que es bastante claro con las estadísticas en mano, porque fijaos que en la 19-20 el Barley tenía una cifra de 1,28 expected goals, ya sabéis, goles esperados por partido, y en la 20-21 0,77, han bajado bastante, lo que esto nos dice este dato es que la calidad de sus ocasiones, ya no es solo que se acercan a la portería menos, sino que la calidad de esas ocasiones es mucho más baja y por tanto tienen menos posibilidades por partido de marcar un gol, y además también se acercan menos a la portería, o al menos generan menos peligro, porque en la 19-20 registraron 2,05 ocasiones claras creadas por partido, y en la 20-21 0,66. Hombre, esto reduciéndolo a lo más simple del mundo, si tienes menos ocasiones y menos expected goals por partido de 1, es que claro, no marcando ningún gol, ¿cómo quieres ganar un partido? Es un drama estas dos. Estamos hablando de que prácticamente no genera nada en ataque, o sea, no genera nada en ataque, y como decimos, muchas veces, pues influye que en ataque son un equipo, muchas veces muy plano, no en el mal sentido, pero que tienen un plan muy claro, y es lo que ejecutan, y dependen excesivamente quizás, del talento, del desborde, lo diferencial que pueda aportar McNeil por banda izquierda. Es verdad que McNeil es un excelente centrador, es un excelente driblador, y es que de hecho es el futbolista por excelencia en el uno contra uno, no tienen otro futbolista ni remotamente parecido, pero no ha empezado demasiado bien la temporada Doi McNeil, y eso a pesar de estar en un equipo, agárrate a lo que sea, Juan, que en tres partidos disputados, en dos ha ganado la posesión. El Barley en dos de tres partidos, en Premier ha ganado la posesión. El Southampton y el Newcastle tuvieron menos balón que el Barley. Suena Pep Guardiola para entrenar al Barley. ¡Hombre! Pero vamos, bueno, y Sean Dyke para entrenar al Manchester City. Bueno, es que realmente es un equipo, como decimos, que a nivel propositivo le cuesta, es decir, cuando tú le das el balón, es un equipo que tiene centrocampistas que la damos un montón, pero no es ese perfil. Y ojo con que le pillen ese truco, ¿no? De que equipos de su nivel digan, el balón para ti, o no sabes qué hacer con él. Sí, exactamente, porque luego, es que claro, es lo que digo, los centrocampistas son muy talentosos en el papel que se les juega y que se les da en Barley, pero si tienen que romper una defensa cerrada, tiene sus limitaciones. Y los delanteros no, digamos, no te pongas a que te hagan paredes, Barnes y Bull. Porque son paredes. Bueno, se tiran al suelo con la cabeza y te la devuelven con la cabeza. No, no, así no funciona, no funciona. Así no vamos a llegar muy lejos. El caso es que a pesar de tener más posesión, por ejemplo, no están encontrando a McNeil, que era el ejemplo que os queríamos poner sobre lo mal que le está yendo al Barley. Fijaos que el curso pasado, McNeil hizo más del doble de centros al área que cualquier otro compañero. Y esta temporada, bueno, y la anterior temporada, además, marcó dos goles y dio seis asistencias. Prácticamente todo el peligro está generado por Dwight McNeil. Nos venimos a esta temporada y aunque llevamos solo tres jornadas, repetimos, hay que ponerlo todo con un asterisco, ya ha dado una asistencia, eso es cierto, contra el Leicester City, pero todavía no ha hecho ni un solo tiro a puerta en tres partidos y ha dado solo cuatro pases claves en tres partidos. Esto viniendo del futbolista, que genera más peligro, necesita una reacción. Y en dos partidos con la mayoría de la posesión. Es cierto. Es decir, no es porque no haya tenido valor, no haya olido bola, no, es porque la tienen y no saben qué hacer. No saben qué hacer. Pues muchachos, este es un poco el análisis del Barley. Primero, de por qué necesitamos que el Barley sea como sea, se salve. Necesitamos que se queden los clarets en la Premier. Benedictine, como empresa de alcohol, o sea, depende en ello. Por favor, por favor, si se salva el Barley, ¿celebramos si se salva el Barley a final de temporada con una botellita de Benedictine? Hombre, yo creo que... Sí, ¿no? Es lo suyo. Es lo suyo. Y cuando la situación nos lo deje, iremos a esa sociedad de mineros a decirles que, por favor, nos expliquen por qué beben tanto Benedictine. Bueno, he visto alguna foto de los mineros y me lo explico, ¿eh? Porque parecen gente... Dura. Que aguanta hasta un camión atropellándoles. Ya sabéis, muchachos, queda el compromiso. Si el Barley acaba salvándose esta temporada, lo celebramos con una botella de Benedictine, pase lo que pase en nuestro hígado. Y además, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, tenéis aquí el botón de like y la cajita de comentarios para que nos digáis qué esperáis del Barley esta temporada. Se salvarán los clarets, conseguirán esquivar la quema del descenso o finalmente este año caerán después de los problemas que han tenido con los fichajes. Además, si os ha gustado el vídeo, tenéis el botón de unirse para convertiros en miembros de la media inglesa. Y, por ejemplo, podéis ver un vídeo próximamente en el que os enseñaremos todo lo que os rodea a esta nueva redacción. Un mini tour, un mini quién vive ahí versión la media inglesa. ¡Qué maravilla! Y un montón de cosas más, insignias y emojis exclusivos para los comentarios, para los directos. Descuentos en la tienda. ¡Pah! De todo. Y tú irás, ¿qué tienda? Pues lamedinglesa.shop .shop Donde tenéis tazas, donde tenéis polos, donde tenéis camisetas, donde tenéis el libro de Ileoleart, lamedinglesa.shop Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡I swear you'll never see anything like this ever again!